Quiero resaltar la presencia de los representantes del diálogo social, de Bernarda, de Comisiones Obreras, UGT, Mariludia Azucena y de Cicale David. Muchas gracias. Y, sobre todo, muy especialmente, quiero agradecer la presencia de don Javier Amoedo Conde, procurador del Común de Castilla y León, porque, sin ninguna duda, su presencia constituye una clara manifestación de su siempre favorable disposición a coordinar actuaciones y colaborar con la Junta de Castilla y León. Además, con un objetivo compartido, siempre desde el respeto y desde la autonomía e independencia de cada parte, de impulsar actuaciones que mejoren, que refuercen la eficacia y la transparencia de los servicios y de la prestación de los servicios a los ciudadanos de Castilla y León. Este convenio, por lo tanto, desde la imprescindible cooperación entre instituciones, queremos seguir avanzando. Queremos seguir avanzando, fortaleciendo la red de protección a las personas y a las familias afectadas por la crisis y queremos seguir avanzando y profundizando en la renta garantizada, en una prestación esencial como es la renta garantizada de ciudadanía. Quiero recordar que este convenio que hoy suscribimos responde a diferentes compromisos, compromisos, pero sobre todo a compromisos acogidos y recogidos en los acuerdos adoptados en el marco del diálogo social, de ahí la presencia del diálogo social y por eso agradezco enormemente vuestra presencia hoy aquí. Como saben, acuerdos que también derivan del compromiso de la Junta de Castilla y León en las políticas sociales que apoyan a las personas y a las familias que peor lo están pasando. Acuerdos en los que alcanzamos un compromiso. En primer lugar, reforzar y ampliar la cobertura de las necesidades de atención social a las personas que peor lo están pasando, a las personas acogidas y recogidas en el ámbito de la red de protección a las personas y a las familias afectadas por la crisis. Por ello, en abril dimos pasos, por poner un poco en antecedentes, aprobamos el decreto ley 1-2016 que recogía una serie de medidas extraordinarias para reforzar la red de protección a las personas y a las familias afectadas por la crisis, referidas especialmente a las prestaciones económicas para necesidades de subsistencia que se integran en la red de protección, flexibilizándolas, ampliándolas y compatibilizando sus principales prestaciones. Medidas que también han servido para dar respuesta a nuevas situaciones derivadas de la propia e imprevisible evolución de la crisis económica y con el objetivo de garantizar las necesidades básicas de subsistencia. Por ejemplo, familias sin necesidades especiales de inclusión social, pero que fueron empobrecidas, que han sido empobrecidas por la situación económica y por la crisis, o personas que recibiendo prestaciones sociales por una actividad laboral obtienen ingresos insuficientes para atender esas necesidades. Por lo tanto, tanto el decreto ley como la ley que posteriormente se aprobó en el Parlamento regional por la unanimidad de todos los grupos políticos, pues sin ninguna duda estaba pensando en esas nuevas situaciones y que sin duda pues fortalecer la red de protección y fortalecer también las prestaciones esenciales y en concreto la renta garantizada de ciudadanía. Estos pasos que hemos venido dando, el Procurador del Común y la institución que él representa, pues sin ninguna duda también han recogido siempre tanto el decreto como la propia ley que se aprobó por unanimidad en el Parlamento, además del trabajo que desarrollamos en el marco del diálogo social, también recogían las recomendaciones que el Procurador pues se ha venido haciendo sobre las necesidades de flexibilizar, de compatibilizar pues la red de protección, la renta garantizada de ciudadanía. Y en ese sentido se enmarca también, en el marco de estos acuerdos, se enmarca precisamente este convenio que hoy firmamos con el compromiso de mejorar la atención que prestamos, de dar una respuesta mucho más ágil, mucho más eficaz al ciudadano, reforzando el seguimiento y el control de la actuación que realiza la Administración a la hora de gestionar una prestación, habilitando fórmulas que nos permitan actuar con la máxima agilidad y rapidez posible ante quejas o recomendaciones de los ciudadanos, valorando las propuestas y consideraciones que el Procurador del Común realice, habida cuenta de la importancia que tiene esta prestación para la subsistencia de las familias y de las personas. Como saben, el Procurador del Común, como alto comisionado de las Cortes y desde su misión por velar por los derechos de los castellanos y leoneses, para nosotros constituye un aliado muy importante para mejorar en la prestación de este servicio y, por lo tanto, con la firma de este convenio, reforzamos las garantías de disfrute de este derecho, de la renta garantizada de ciudadanía. Reforzamos también la transparencia y la agilidad en la tramitación, con el fin último que nos une a las dos instituciones, que ninguna persona que se encuentre en situación de exclusión se vea privado de este derecho. Pasando ya a analizar el convenio, pero muy brevemente, por la parte de la Junta de Castellón, también es importante porque establecemos un marco jurídico permanente de colaboración específica en esta materia, en la renta garantizada de ciudadanía. Vamos a mejorar la comunicación entre las dos instituciones en asuntos relativos a la renta garantizada. Vamos a facilitar voluntariamente, porque así queremos mejorar, lógicamente, los datos referidos a la gestión de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía al procurador del común. Queremos establecer un canal directo de comunicación con la alta institución. Vamos a designar a una persona de referencia para que pueda desarrollar de forma anticipada y recibir de forma anticipada las quejas, las recomendaciones que sean admitidas por la Procuraduría del común, para poder dar una respuesta lo más rápido y eficaz posible. Y vamos a reducir también los plazos previstos en la contestación al procurador del común en aquellos asuntos que sean referidos a la renta garantizada de ciudadanía. Por la parte del procurador del común, me imagino que explicará referencia a él, por lo tanto, no voy a hacer ninguna ilusión. Sí que quería dar unos pequeños pinceladas a lo que es la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León, dado que es un tema que hoy está de actualidad en los medios de comunicación, pues considero importante dar unas pinceladas de lo que es y de lo que ha evolucionado la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León. Sin duda, gracias también a las aportaciones que siempre el diálogo social ha hecho y el procurador del común para mejorar y ampliar las prestaciones flexibilizando, compatibilizando, como hemos venido haciendo a lo largo del año 2016, pero sin duda, y en el marco de la propia red de protección a las personas y a las familias, que atendemos a 180.000 personas, que destinamos 180 millones de euros al año, que tiene 23 programas y 300 agentes colaboradores, la renta garantizada de ciudadanía es un instrumento esencial porque, además, es un verdadero derecho subjetivo reconocido a todas las personas y familias que se encuentran en situación vulnerable, en riesgo de exclusión social en Castilla y León y que les garantiza unos ingresos mínimos para que puedan atender sus necesidades básicos. Pues bien, como rasgos característicos de la renta garantizada en comparación con otras comunidades y según el último informe de rentas mínimas de inserción, quiero destacar lo siguiente. Respecto de la cuantía mínima de las rentas mínimas, Castilla y León está por encima de la media nacional, 426 euros respecto a los 420 euros de media de España. Respecto a la cuantía máxima, está por encima de la media nacional, 692 euros respecto a los 664 euros de media de España. En prácticamente todas las comunidades autónomas o ciudades autónomas, estas rentas mínimas de inserción se conceden por un tiempo limitado. Tan solo en Madrid, en Asturias y en Castilla y León perdura sin límite de tiempo, mientras persista la situación de necesidad. O que en cinco comunidades o ciudades autónomas aún no es un derecho garantizado y sí lo es en Castilla y León. Esas son un poco las diferencias que marcan a una renta garantizada de ciudadanía en un territorio en el que siempre hemos trabajado de la mano del diálogo social y escuchando las recomendaciones que hoy reforzamos aún más con este convenio. Y por dar unos datos referidos a la prestación, a esta prestación en el año 2016. El año 2016 ha sido un año de grandes avances en la renta garantizada de ciudadanía con los acuerdos en el marco del diálogo social y hoy continuamos con esos avances. Y quiero dar unos datos. Estamos ahora en esa fase de explotación de los datos, pero les puedo avanzar unos cuantos. Miren, en 2016 un total de 38.560 personas se beneficiaron de la renta garantizada de ciudadanía, lo que supone 1.031 beneficiarios más que en 2015. En 2016 también la Junta de Castilla y León, la Consejería, aprobó un plan de inserción sociolaboral para las personas más vulnerables. Consideramos muy importante y además que en ese plan uno de los grupos prioritarios de personas son los perfectores de la renta garantizada de ciudadanía. Pues bien, en lo que a inserción laboral se refiere y justo dirigido a las personas perfectores de renta garantizada de ciudadanía, podemos decir que 4.245 perfectores de renta garantizada tuvieron trabajo en 2016. De ellos, 1.200 lo hicieron gracias a los planes de empleo de la Junta de Castilla y León y especialmente al plan de empleo local, acordado también en el seno del diálogo social, que se reforzó y que 1.200 personas, gracias a este plan de empleo local, perfectores de renta garantizada de ciudadanía, consiguieron un empleo durante seis meses y a jornada completa, tal y como se pactó. Esto supone que en 2016 hay 1.165 personas más que respecto al año 2015, perfectores de renta, que han tenido un trabajo. Esto supone un incremento del 38%. Esto es una apuesta clara de la Junta de Castilla y León por dar una salida a las personas que peor lo están pasando, las personas más vulnerables y, en este caso, las personas que son perfectores de renta. Esta renta, como saben, en 2016 presupuestamos 69 millones de euros, pero también saben que es un crédito ampliable y que, en función de las necesidades, ese presupuesto se va ampliando y destinamos a la renta garantizada de ciudadanía casi 77 millones, 76,55 millones de euros. El esfuerzo presupuestario de esta prestación viene de largo. En el año 2011 destinamos 27 millones de euros, lo que supone un crecimiento, desde el inicio de esta prestación, de un 183%. Decir que los perceptores de renta de media han recibido una nómina de 536,67 euros mensuales y por dar unas pinceladas del perfil del perceptor de la renta garantizada de ciudadanía durante el año 2016. El perfil corresponde mayoritariamente a una mujer, un 58% mujeres, frente al 41,91% de los hombres que viven en el medio urbano. El 62,58% de los titulares residen en el medio urbano de entre 25 y 45 años. El 53% de los titulares estaban en esta franja de edad. Con cargas familiares, el 58,8% tiene familiares a su cargo y de nacionalidad española. Como ven, la renta garantizada de ciudadanía garantiza las prestaciones y las necesidades básicas de subsistencia a miles de familias de Castilla y León en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, ayudando a paliar la situación de precariedad de aquellos que peor lo están pasando por la crisis. Y gracias también a la última reforma, pues llega también a aquellas familias sin necesidades especiales de inclusión social, pero que se han visto inmersas en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis económica. Y ya concluyo, y doy la palabra a don Javier Amoedo, que el convenio que hoy firmamos lo que pretende fundamentalmente es mejorar la información compartida entre las dos instituciones, reforzar la protección del ejercicio del derecho de la renta garantizada de ciudadanía, reforzar la protección, por lo tanto, de los ciudadanos de Castilla y León, de los prefectores de renta garantizada de ciudadanía. Reforzamos también los mecanismos de seguimiento y de control de la actuación que realiza la Administración a la hora de gestionar esta prestación con un objetivo, que todo aquel que se encuentre en una situación complicada y en necesidades de exclusión pueda hacer frente a sus necesidades básicas gracias a esta prestación. Ese es nuestro objetivo, llegar a más. Y gracias a este convenio volver a agradecer al procurador del Común a don Javier Amoedo por su disposición a colaborar con este convenio de colaboración, que sin duda va a contribuir a mejorar la situación de muchas familias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a don Javier Amoedo.